¿Ya? ¿Otra vez? Esto va a matar. Hola amigos, gracias por estar una vez más con nosotros en nuestro canal. Hoy les voy a enseñar a hacer una linda pulsera con cristal murano y con el hilo taiwanes. Espero que les guste. No olviden seguirnos en Instagram, darle clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos videos. Bienvenidos. Para el video de hoy vamos a utilizar los siguientes materiales. Un par de borlas triple color beige. Una sarta de rondela faceteada de 6 milímetros color cristal. Dos díjes cruz en golfe. Tres díjes en forma de corazón en golfe. Seis díjes golfe en forma de estrella. Ocho escalachines en golfe. Hilo taiwanes de punto 8 milímetros color blanco. Vamos a utilizar también los beatstopper marca Stom. Y por último vamos a utilizar nuestras herramientas marca Stom, la pinza para los escalachines y el cortafrío. Ok, bueno, lo primero que vamos a tomar son dos tiras de 30 centímetros y vamos a hacer el broche de la pulsera. Para esto entonces vamos a coger la primer tira. Esto aquí ya son los 8 centímetros. Entonces doblamos y vamos a hacer el broche. Entonces colocamos aquí. Vamos a colocar un pedacito de cinta. Y vamos a coger una tira de 20 centímetros para hacer un nudo de macramé. Entonces para el nudo primero colocamos una de las dos tiras por encima formando una orejita y el otro extremo lo vamos a pasar por debajo. De estas dos, del hilo que está en el centro y templamos. Lo vamos a hacer ahora al otro lado. Formamos la orejita, cogemos el otro extremo y lo vamos a pasar por debajo y va a salir por la orejita. Eso lo vamos a hacer 6 veces. Bueno, entonces ya hicimos un lado del broche y vamos a hacer el otro. Entonces cogemos los mismos, los 30 centímetros del hilo. Vamos a doblar a los 8 centímetros creando aquí la orejita como lo habíamos hecho. Le colocamos cinta. Entonces aquí vamos a hacerlo una vez más. Hacemos primero un nudito. Lo hemos hecho los dos igualitos, ahorita vamos a cerrar. Para esto necesitamos, primero vamos a apretar bien el nudo para que no se nos vaya a salir. Y aquí comenzamos a graduar, digamos, de qué largo queremos el nudito, como este ojito. Lo que vamos a hacer es cortar los extremos, o sea, lo que nos va a sobrar. Estos dos del lado y solamente vamos a dejar una larga. Aquí vamos a coger este, cortamos. Vamos a dejar solo lo de la larga, la larga. Y aquí con la candelita vamos a quemar lo que nos sobra. Este hilo taiwanesa es buenísimo porque cuando uno lo quema, él se adhiere súper bien al resto de los hilos. Entonces así evita que se vaya a deslachar o seguir saliendo. Así que ya tenemos uno. Lo mismo vamos a hacer con el otro. Bueno, aquí ya tenemos los dos extremos del broche de la pulsera. Vamos a dejar un ladito. Y ahora vamos a coger tres tiras de 40 centímetros del hilo taiwanese. Así que cogemos las tres tiras y vamos a ayudarnos con el bitstopper. A mí me encanta trabajar con eso porque me ayuda a evitar que las piedritas o los cristales se nos salgan. Entonces lo vamos a colocar aquí y vamos a comenzar a diseñar la pulsera. Entonces vamos a comenzar a colocar los cristales. Antes tenemos que quemar las puntas del hilo taiwanese para que el quede un poquito más tieso y nos ayude a colocar mejor los cristales que nos podamos colocar. Entonces vamos a colocar 17 cristales en cada una de las tres tiritas. Entonces vamos a empezar con la de los extremos. Aquí colocamos cuatro. Podemos comenzar a alternar los dijes. Vamos a colocar aquí un corazón. Vamos a colocar otras cuatro. En estas cuatro de acá vamos a colocar una crucecita. La idea es que en la de los extremos se puedan ver las dos cruces. No la voy a colocar en la mitad porque nos quedaría amontonada. Pero en la de los extremos sí porque las cruces quedan hacia afuera. Entonces aquí seguimos colocando los cristales. Bueno, les voy a mostrar el orden como ven de quedar las tres tiras. Recuerden que son tres tiras de 40 centímetros. Y les vamos a colocar 17 cristales a cada una. Y les vamos también a combinar los diferentes dijes de engolfe. Entonces para las dos tiras que están en los extremos, que son estas dos, vamos a colocar cuatro cristales. Seguimos con un corazoncito. En este caso yo solo coloqué otros cuatro. La crucecita, otros cuatro. El otro dije corazón y aquí colocamos cinco. Y en la de la mitad vamos a colocar cuatro en un extremo. El dije estrella. Aquí le vamos a colocar cinco. El corazón en la mitad. Otros cinco cristales. La estrellita y tres cristalitos. Y la última va a ser igual que esta primera. Cuatro cristales, una estrella, otros cuatro. En la cruz, otros cuatro en la estrella. Y terminamos con cinco. Ahora vamos a coger el beat stopper. Y vamos a colocar las tiras para evitar que se nos vayan a salir. Vamos a colocar en cada una de las tiras un escalachín. Entonces vamos a pasar por aquí. Y nos vamos a devolver. Vamos a colocar el hilo taiwanés. Entonces lo vamos a pasar por el escalachín. La idea es que no nos vaya a quedar muy apretado tampoco porque se nos puede reventar. Así que le vamos a dejar un poquito de espacio. Y vamos a utilizar la pinza para los escalachines. Recuerden que lo primero es, vamos a apretarla con el primer, como el primer huequito que tiene la pinza. Este de acá. Vamos a hacer presión. Cogemos aquí así el escalachín. Lo vamos a encontrar de esta forma. Y vamos a colocar el otro, el otro huequito. Lo que hacemos aquí ya es cerrarlo. Cerrarlo para que el escalachín no nos quede totalmente plano, sino que nos quede como un balincito. Entonces lo cortamos. Continuamos con las demás tiras en el mismo lado de la pulserita. La idea es que no nos quede, como les dije, tan apretado para que él pueda correr. Vamos a correrlo un poquito y vamos con la tira del centro. Ya le he colocado el escalachín. Ahora pasamos por el ojito que habíamos hecho del broche y vamos a devolvernos por el escalachín. Bueno, recuerden que todos estos productos los pueden encontrar en nuestra página y también en nuestras tiendas. Recuerden que estamos en Cali, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla. Ya hemos colocado las dos tiras de la pulsera en uno de los extremos del broche, uno de los brochecitos. Ahora vamos a colocar la tercera. Aquí ya vemos. Con el bitstopper nos ayuda a poder trabajar sobre un extremo sin que se nos vayan a salir los cristales del hilo. Pues aquí ya trabajamos este pedacito, este extremo de acá. Vamos a trabajar el otro. Hacemos exactamente lo mismo. Entonces aquí ya colocamos las tres tiritas con los cristales en el broche que habíamos hecho al principio. No importa que ella quede un poquito amontonada porque cuando ya la vamos a colocar en el brazo, ella igual va a comenzar a dar la forma. Igual si no quedan en la misma posición, pues tampoco le dejan que no quede totalmente lisa. Como ven, también los pisos muy lindos y el contraste del blanco con el dorado es súper bonito. Además la pueden utilizar en cualquier momento y para cualquier ocasión. Entonces vamos a colocar la pulsera en esta posición para hacerle el broche. Igual vamos a utilizar, vamos a hacer el mismo nudo macramé. Vamos a colocar las dos tiritas acá en el centro. Otra tirita de 20 centímetros y vamos a pasarla por debajo. Primero tenemos que calcular el hilo, verificamos que se pueda correr y tenemos que verificar que nos entre la pulsera para poder determinar de qué largo vamos a dejar este hilo. Vamos a colocar ahora la borla, entonces primero quemamos el hilo, colocamos un escalachín, vamos a colocar un 10 de las estrellitas, yo escogí la estrella pero si ustedes quieren escoger el corazón, miren se ve lindo. Primero el escalachín, luego la estrella y aquí colocamos la borlita y nos vamos a devolver. Bueno, aquí ya vamos a cerrar la pulsera, aquí ya había hecho una pero les voy a explicar cómo se colocaban las borlitas. Primero tenemos que ver que antes de cerrarla realmente la mano nos pase, cuando ya nos pase definimos el tope. Vamos a quemar la puntita del hilo, para que quede bien tiecita y nos quede más fácil poder pasar y devolvernos por el escalachín. Entonces aquí vamos a cerrarla, entonces vamos a cerrarlo, aquí apretamos y lo ponemos aquí ya de frente en la pinza del escalachín, para que quede súper pequeñito. Entonces vamos a cortar lo que nos sobró de aquí y de esta forma hemos terminado. Aquí nos quedan dos tiritas, cogemos aquí para cerrarla y comenzamos a colocarlas en la pinza. Bueno y de esta forma ya hemos terminado la pulsera y como se ven de lindas las borlitas triples, son lindas. Este color es súper bonito, es un color muy discreto y queda muy bonito con blanco y con dorado. Bueno, eso fue todo el día de hoy, pero recuerden que vamos a tener más videos, suscríbanse al canal, le dan clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de nuestros nuevos videos. Hola amigos, bienvenidos nuevamente, hola amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente en nuestro canal. Hoy les voy a enseñar a hacer una hermosa pulsera con cristales de murano y con hilo taiwanés. No olviden seguirnos en Instagram, darle clic en la campanita y para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos. Bienvenidos. Y para que les lleguen. Ay, si me equivoqué. Ay, si me equivoqué. Gracias.